bueno bueno chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y esta vez chicos ha llegado el comandante de caballería que tanto estábamos esperando vaya mi brother yo no pensaba que se iba a llegar por aquí un belisario prime pero se han venido con un belisario prime la verdad que ha sido una locura para nosotros pero ahí está vamos a verlo pues por aquí tenemos la posibilidad de ver al nuevo comandante belisario como ustedes ya saben ellos siempre van a traer la primicia ahora ok no haber ningún tipo de filtraciones o es lo que han dicho que hay por aquí así que pues vamos a ir viendo qué es lo que vamos a tener con este nuevo comandante ok ya pues hemos tenido aquí la primera habilidad que le demos pues este traducido para ustedes vaya que ya tenemos varios meses esperando a este comandante mi brother y por fin se ha venido por aquí ok menos mal por fin gracias por aquí en raizos kingdom que ya vamos a tener un nuevo comandante de caballería ahora lo que estoy viendo es que inflige daño directo a una tropa objetivos mi brother esto está sumamente extraño no oeste el comandante pues de guarnición que vamos a tener o aquí ha cambiado algo ha cambiado algo totalmente ok el comandante que tenía que venir era aoe puede ser que éste sea el segundo comandante a ver vamos a ver hacer las otras habilidades la unidad de caballería este comandante obtienen total la unidad de y obtienen obtienen un 25% de defensa mientras la tropa de este comandante está en el mapa vale vale y la tropa de este comandante recibe un 10% de daño de habilidad sin el objetivo actual de la tropa perfecto mi brother esto quiere decir que raizos kingdom ha cambiado la forma en que van saliendo los comandantes se suponía que iba a salir un comandante con aoe en estos momentos ok pero lo que estamos viendo es un comandante de caballería a un solo objetivo bro o sea caballería parece que no va a salir con aoe esto hay que buscarlo sí o sí ok es un comandante que pega muchísimo pega 2400 tiene un factor de daño directo de 2400 un daño de habilidades lo que pega no estamos viendo ningún daño de embate pero vamos a leerlo completo ok inflige daño directo a una tropa objetivos factor de daño 2400 durante los siguientes dos segundos el objetivo pierde 50 de ira por segundo y el objetivo está rodeado si el objetivo está rodeado se le inflige un efecto engaño durante cinco segundos sus habilidades activas requieren 200 más de ira para usarse o sea que hay que usar pues el la furia no por aquí chicos para que el comandante tenga mucho mucho más de daño de habilidad ok 2400 por aquí tenemos 2400 reducción de ira 50 y aumento del requisito de ira 200 ok cuidado que por aquí se va a tener que usar alguna algún accesorio como el cuerno ok que ya ustedes saben que el cuerno lo que hace es dar furia al comandante entonces cuidado y sí o sí tenga que usarse ese accesorio incluso buscar armamentos que aumente un poquito más la furia puede ser ok así que vamos a estar muy atentos la primera habilidad la segunda habilidad vaya hermano no se viene un comandante con aoe que mal han repetido ha venido wokubin ahora estamos viendo habilisario a un solo objetivo se está totalmente extraño lo que estamos viendo por aquí no las unidades de caballería este comandante obtienen un 30% de ataque y un 20% velocidad de marcha cada vez que la tropa de este comandante sale del combate las unidades de caballería de su tropa obtienen un 60% de la velocidad de marcha ok entonces bueno a pesar de que está el 20% por aquí de velocidad de marcha cuando sale de combate las unidades de caballería obtienen un 60% de velocidad de marcha o sea que este comandante vuela mi brother ok esto vuela va para todos lados muy 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 rápido ok lo tenemos por aquí que vaya está siendo interesante ok porque tenemos un 30% de ataque velocidad en su segunda habilidad la primera pues ya ustedes saben 2400 reducción de ir a 50 aumento del requisito de ir de furia 200 por ahí ok a ver hasta el último hombre se llama la tercera habilidad por aquí el comandante las unidades de caballería este comandante obtienen un 25% de defensa ok total mientras la tropa de este comandante está en el mapa cada vez que lanza un ataque básico tiene un 10% de probabilidad de causar daño directo adicional al objetivo factor de daño 500 ok lo estamos viendo por aquí va a tener un factor de daño también a pesar de que tiene más defensa 20% un factor de daño directo más 500 o sea que brother esto no tiene una probabilidad no veamos si tiene una probabilidad a vale vale tiene un 10% de probabilidad de causar 500 o sea que estos 500 no es que todo el tiempo lo vaya a soltar de vez en cuando va a soltar estos 500 que no todos los segundos no todo el tiempo a soltar esos 500 pero bueno está bien no podría decirse de que esos 500 se le suman a los 2400 porque esto sí es completo los 2400 pero esto que están por acá es una probabilidad del 10% de causar ese daño directo adicional ok lamentablemente es así pero bueno seguimos avanzando con su cuarta habilidad pacificación de nikah la tropa de este comandante recibe un 10% menos de daño de habilidad ok vaya si la tropa de este comandante está atacando a otra tropa en el mapa o al objetivo le queda menos del 80% de unidades la tropa de este comandante inflige un 30% más de daño de habilidad bueno lástima lástima porque ya como te queda un 80% de unidades la gente bueno como este comandante va a correr muchísimo pero cuando le queda un poquito se va a devolver ok no lo van no se va a dejar matar como lo hacen la infantería que no corre tanto ok bueno la tropa de este comandante otra vez recibe un 10% menos de daño de habilidad ok bueno eso es seguro ahora si la tropa de este comandante está atacando a otra tropa en el mapa y la tropa objetiva le quedan menos a o tropa objetivo le queda menos del 80% de unidades la tropa de este comandante inflige un 30% ok vale no es con él sino con la tropa objetivo ok al enemigo le pega un 30% más de daño de habilidad entonces vemos por aquí que tiene una reducción de daño de habilidad no que le pegan menos al comandante y también estamos viendo que tiene una bonificación de daño de habilidad cuando el objetivo le quedan pues ya está llegando a rojo que hay cuando está en amarillo casi llegando a rojo ya le va causando un 30% más de daño de habilidad eso es una locura la verdad un 30% más de daño de habilidad el problema es que las personas o los enemigos casi nunca se quedan hasta que los mates ok prácticamente que se quedan en el mapa hasta que ya están en amarillo rojo muy difícil y por eso pues no se le va a causar pues tanto tanto daño de habilidad aún a una tropa enemiga ya que pues ustedes saben que bueno se van corriendo no quieren que le sigan pegando más porque cuando ya te quedan poquitas tropas todos ya no quieren que terminen matando sus tropas ok pero prácticamente que chicos este 30% más de daño de habilidad está muy bien ok y bueno esa reducción de daño de habilidad 10% también está bien ok su cuarta habilidad también está bien ahora veamos la pericia algo que debería ser muy muy top que es devoción romana no si el objetivo actual de la tropa este comandante está rodeado aumenta el daño recibido del objetivo según la cantidad de tropas que lo rodeen ok si el objetivo si el enemigo de la tropa este comandante está rodeado aumenta el daño recibido el objetivo según la cantidad de tropas que lo rodeen si son tres tropas le causa un 6% de daño si son cuatro tropas le causa 9% más de daño y si son cinco tropas le causa un 12% más de daño por aquí ok así que está totalmente increíble el comandante pues ustedes ven a ver la experiencia de un comandante se desbloqueará una vez que todas las demás habilidades estén en el nivel máximo ok vale vale las imágenes son para fines ilustrativos tal tal pero vaya que esto esto no me gusta mucho porque tiene que cumplir un requisito ok tiene que cumplir el requisito de que tienen que estar rodeando a la tropa varias ok varias tropas para que puedan estar ocasionando más daño imagínense ustedes que los comandantes enemigos sean rodeados por varios belisarios mi brother o sea imagínense que sean cinco tropas la que estén rodeando les causará con cada marcha 12% más de daño que sería una barbaridad pero el problema es ese que hay que cumplir un requisito ok igualmente por aquí con la segunda habilidad no la tercera creo hay que cumplir un requisito y es que me parece que es la cuarta no si lo malo es que el comandante tiene que tener un 80% menos de unidades o sea tiene que estar casi listo para morir el comandante y la verdad es que esto tampoco es otro requisito que tiene que cumplirse para que el comandante esté dando esa bonificación de daño de habilidad más 30% entonces pues si el comandante les puedo decir que está bien pero tiene que cumplirse algunos requisitos mi brother para que se cumplan todas las habilidades ok el comandante está bien se puede sacar si o si está bien tiene 2400 pero brother se me ha venido aquí esto pega a una tropa objetivo nada más o sea se vino otro jugo se vino otro nevsky no se vino una jugana de arco prime cosa que estábamos esperando todos no se vino un sian yu no se vino william que le pega tres objetivos mi brother un solo objetivo lo que tenemos por aquí con el comandante belisario prime ok lamentablemente mi brother raizos que no lo ha traído así vamos a ver qué es lo que trae con el segundo comandante porque recordemos que son dos el problema es que un comandante de guarnición que seguiría el segundo no va a venir con mucho con mucho daño a oe no o quizás si cuidado y raizos que no se traiga un comandante para mge guarnición con aoe y que funcione en campo abierto todavía nos queda la esperanza de esperar al segundo comandante pero lo más raro es que el primer comandante no ha salido a oe como raizos que no ya lo tiene acostumbrado a traer que es un comandante con un objetivo un comandante con a oe un comandante con objetivo y un comandante con a oe y un comandante con un objetivo y así sucesivamente va trayendo cada comandante que va saliendo pero esta vez ha roto la cadena de traer un comandante con a oe ok lamentablemente para pues lamento de nosotros está esta situación ahora los que tienen a nevsky lo que tienen a un juoco bin que están esperando este comandante yo creo que ahora sí podrían sacarse a juana para ello que yo creo que ahora sí juana prime podría estar iniciando en las filas con el comandante que ustedes tengan con un solo objetivo ahora también podría ser que podrían estar usando a belisario prime juntamente con nevsky o con juoco bin ok podría ser bro pero lamentablemente hay que cumplir unos requisitos en dos habilidades para que todas las habilidades funcionen ok pero está bien bro 2400 reducción de furia 50 aumento de el requisito de ira 200 por aquí tiene también bonificación de ataque 30% bonificación de velocidad de marcha 20 bonificación de velocidad de marcha saliendo del combate un 60% su tercera habilidad una bonificación de defensa de 25% un factor de año directo 500 que ustedes saben que es que es con un 10% probabilidad y una reducción de habilidad de 10% que le pega al objetivo le reduce no ese daño de habilidad un 10% y una bonificación de daño de habilidad del 30% si es que las tropas enemigas tienen un 80% menos de unidad o sea que le queda amarillo rojo por ahí mi brother que bueno lamentablemente es así y ese pericia que no todo el tiempo se vale mi brother pero solamente trajo esto o sea que hay que atacar al objetivo sí o sí con enjambre que mal no porque no vale vale no 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 la pericia prácticamente como que se desperdicia un poco bro porque a la tropa objetivo aunque esto me parece que va a ser también muy muy importante para los rallies guarniciones para los rallies para los rallies pues que vayan a un objetivo imagínense que hay mucha gente que está enjambrando sí o sí van a querer enjambarlas con este comandante con belisario entonces me parece que este comandante cumple una función especial y es enjambrar rallies brother porque recuerden ustedes que se enjambran mucho los rallies o a las ciudades o todos estos pues estructuras que tenemos en el campo cuidado ahora tengamos una nueva un nuevo comandante especialmente para su arma que hay especialmente para su arma puede ser que ahora veamos a puros belisarios prime su armeando ciudades su armeando banderas su armeando fortaleza juntamente con el rally cuidado mi brother y tenemos un nuevo comandante para un nuevo un nuevo objetivo que es su arma ok su arma su arma su arma si el objetivo actual de esta tropa está rodeado aumenta el daño recibido del objetivo según la cantidad de tropas que lo rodeen mientras más tropas objetivas hayan rodeando haciendo su arma va a ser mucho más daño chicos si ha venido el nuevo comandante para lamento de nosotros no ha venido con aoe estamos esperando un comandante con daño aoe ahora nosotros vamos a tener que pensar si sacamos a juana porque de aquí que salga otro comandante a futuro va a ser una locura ok pero también podemos usarlo con nevsky belisario con nevsky puede ser una locura en el campo de batalla aunque como ustedes saben no me gusta la pericia de este comandante porque tiene que usarse sí o sí con una con un objetivo que sería rodeado el enemigo y también bueno su cuarta habilidad por aquí que se desperdicia ese bonificación de daño habilidad porque chicos ya ustedes saben que la tropa enemiga tiene que tener un 80 por ciento menos de unidades ok o sea que esto sirve ese 30 nada más sirve cuando la tropa está a punto de morir del enemigo así que vale por ahí está un poquito como que fail pero bueno todo lo demás está bien con el comandante ok todo está bien todo está fuerte está así muy fuerte el comandante pero brother vamos a ver tenemos que esperar un poco como lo digo no es el comandante que queríamos no se vino pegando la variedad de objetivos ni siquiera tres porque esperamos un comandante con cinco de daño objetivos cinco objetivos en el área no pero lamentablemente vino con un solo objetivo ok algo como jugó kobe como nevsky ok lamentablemente chicos recomendado pues yo digo que sí es un comandante recomendado pero pero para diferentes y exactos puntos en el juego ok cuidado la caballería está muy op por eso es que seguramente rise o kingdom no ha venido aquí maxeando o trayendo un comandante con a o e a cinco objetivos porque la caballería está muy muy fuerte ok corre mucho la gente lo usa mucho se están yendo mucho por caballería así que es muy probable que no le den tantos bufos tantos buenas bonificaciones a estos comandantes de caballería chicos muchas gracias por todo yo espero que le dejen su like yo espero que apoyen el vídeo ha venido raizos kingdom trayendo a belisario prime por aquí chicos lamentablemente no ha venido con a o e lo sigo lamentando ok nos vemos chicos cuídense chao chao